Hoy te vengo a felicitar, sí, te vengo a felicitar. ¿Sabes por qué? Porque hasta aquí Dios te ha ayudado. Y si el diablo no pudo matarte en el 2021, tampoco podrá matarte ahora en tu año de cumplimiento 2022. El Señor mismo es quien te cuida y te protege. Y si Él te dio vida con tantas enfermedades y con tanta diablura, en el 2021 te cubrió, te sanó, te guardó y te hizo ver con tus ojos día tras día que Él es fiel. ¡Jaleluya! Y te ha mantenido respirando. ¿Sabes qué? Es porque Él te ama. Es porque Él tiene planes maravillosos que se cumplirán en el 2022, en tu vida, no muy tardío. Escucha las palabras que el Señor te dice. Sí, te felicito. Sí, te felicito. Te felicito porque tú eres una persona marcada por Dios. Te felicito porque tú eres una persona que como muchos se detuvieron, como muchos no pudieron ver el 2022 porque desobedecieron, porque se aluya, se apartaron del camino. ¡Aleluya! Porque fracasaron en el intento. Tú no eres de esos que ha fracasado. Tú eres de aquello que el Señor mismo lo ha llevado bajo un cumplimiento a ver el 2022 y que va a hacer grandes cosas en su vida y en su familia. Así que prepárate porque lo del Señor viene fuerte ahora en el 2022 para tu vida. ¡Cree esta palabra en el nombre de Jesús! ¡Llénate de fe! Por eso te felicito. Porque cosas grandes y preciosas pasarán en este 2022. Escucha las palabras que el Señor te dice. No deslices este video porque cada vez que el Señor pone una palabra en mi boca es porque hay algo que Él tiene que decirte. Y estas palabras fueron enviadas para ti, sí. Para ti mismo que me estás viendo. Te felicito. De verdad que sí. Tú eres alguien marcado por el mismo Dios. Por eso te vengo a dar esta palabra del cielo. Este año nuevo será de tú ver mi cumplimiento en tu vida. Este año te dice el Señor voy a obrar grandemente aún más que el 21 sobre tu vida y tu ministerio y tu familia. Así que prepárate porque abrazarás un cumplimiento en tu vida en este nuevo año. El Señor te dice. Solamente quiero que te quedes alineado a mi presencia porque en el centro de mi voluntad todas las cosas llegarán a su tiempo. Déjame orar por ti para que este año el Señor te fortalezca, te guarde, te siga bendiciendo con vida y salud y que te ayude a tu poder ver con tus ojos todas las bendiciones y los cumplimientos de las promesas que Él te ha hecho. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que todas las promesas, Señor, que tú le has hecho a tu Hijo, que tú le des vida y salud para que Él pueda ver día tras día, Dios mío, tu misericordia y tu bondad. Y que tú puedas bendecirlo, Señor, como tú siempre has querido, Nazareno de Gloria. Que Él pueda ver tu mano obrar en su vida y en su familia, en su matrimonio y en sus hijos, en sus padres, en el nombre de Jesús. Padre, y te pido en el nombre de Jesús que si hay algo enfermo, que si hay alguien enfermo en su familia, que si hay alguien que le han echado algo, que le han enviado algo, Dios mío, yo declaro inoperante toda enfermedad, toda maldición, toda hechicería y toda brujería en el nombre de Jesús. Señor, yo te ruego y te imploro, yo te pido a ti, Dios, porque tú eres el Dios que todo lo puede, porque tú eres el Dios que no cuidaste en el 2021 y también no vas a cuidar en el 2022. No vas a dar fuerza, no vas a dar más vida y salud, no vas a dar, Dios mío, Padre Eterno, fuerza para poder soportar, Dios mío. Padre, cada una de las enviaciones y de las tentaciones, Dios mío, de la prueba que tú, Dios mío, Padre Eterno, no vas a enviar de las pruebas, Señor, que vendrán a nosotros. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos sigas guardando, Dios, que tú nos sigas cubriendo en el nombre de Jesús de Nazareno. Te lo pido, Dios mío. Amén y amén. Tú eres un guerrero, no te rindas. Dios, el Señor te ama demasiado y si el Señor, aleluya, lo hizo en el 2021, también lo hará ahora en adelante, en el 2022. Dios te ama demasiado. El Señor tiene grandes cosas para ti y Él nunca te dejará en vergüenza. Yo no sé por lo que tú estás atravesando. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Pero este nuevo año será de cumplimiento sobre tu vida. Se acerca un milagro. Señor, comparte este video. Yo quiero que tú comentes aquí abajo. Yo veré tu cumplimiento en mi vida en este 2022. Este 2022 será de muchas bendiciones. Coméntelo. Este 2022 será de muchas provisiones. Este 2022 será de mucho cumplimiento sobre mi vida. Porque yo te creo, Señor. Yo creo que tú vas a obrar de una manera sobrenatural. Que si tú me diste vida, Dios mío, en el 2021 y que se me ha ayudado hasta aquí, Señor, Padre, es porque tú me has traído hasta aquí para bendecirme. Yo lo creo. Escríbalo en el nombre de Jesús y comparte esta palabra. Dios te bendiga y Dios te guarde. Señor, yo te pido por esa persona que tú amas demasiado, Señor. Que tú lo sorprendas con un gran milagro. En este año, no muy lejano. Amén y Amén. Dios te bendiga.